Hola, les saluda Connie Díaz de Taxes Díaz. El día de hoy les quiero hablar acerca de mayo 17. Este año, el último día para hacer su declaración de impuestos es mayo 17. Para poder hacer su declaración sin tener que pagar penalidades e intereses del año 2020. Si usted hace una declaración de impuestos, no se espere a recibir una carta de cobro, porque al momento de hacer su impuesto usted sabe cuánto le toca pagar a la IRS. Así es que haga su impuesto, haga un plan de pagos, si no tiene planes de pagar todo lo que debe de una sola vez. Así es que no espere más y haga sus taxes antes de mayo 17. Los esperamos.